Un saludo, miren, estamos en Ciales. Estamos ahora dentro del museo como tal, del café. Porque siempre que venimos, todas las últimas veces que hemos venido, no, de la china parladito que salvo yo, estaba cerrada la parte del museo. Solamente comprábamos la harina y nos íbamos y nos podemos mostrarle a ustedes estos artefactos, miren. Todo esto es relacionado al café. Imagino que son máquinas de moler el café. Realmente no conozco ninguna, pero, miren. Tal vez algunos de ustedes, sí, vivieron esta época y tienen conocimiento de esta maquinita. Yo conocí una que otra cuando era pequeñita. que mi abuelo tenía un café tal y nosotros cogíamos el café y lo procesábamos en la casa. Bueno, miren que todo será para colar café. Miren que lindo está aquí. Miren, miren que hay mucha variedad. Wow. Miren lo que quieren que echamos leche o algo así por el estilo. No, no se le desciende. Miren. Siempre es lo que se hace. Miren. Ah, este no se ve bien porque como los pisos de cuadritos no se ve bien. Miren la gente, la canasta. Miren la canasta con café. Yo no se va a estar en la canasta. Yo usaba las latas de galleta de porzoa. Eso, mi abuelo le hacía dos hoyitos, le bajaba ahí algo de las palmas y ahí era nosotros cogíamos café. Miren. ¿Por qué? Miren. Estos son libros de la jornada. se ve el reflejo de uno esto no sé qué es pero me imagino que obviamente con todo el café todo se relaciona hay que buscar la mejor posición para que se pueda ver porque el reflejo de la luz le da y no se puede ver aquí, siguen por aquí eso yo no sé para qué era me imagino pues como todo tiene que ver con café piedras para algo de café yo pensaba que eso era para algo de maíz miren esto miren todo esto que están aquí las latas miren esas ruedas miren que clase pilón y macetas miren esto diría unos funguitos pero esto no era más un fungo allá estoy viendo una que yo sí usé cuando era pequeñita el único pequeñito estaba menos de 11 años que nosotros íbamos a ayudar al abuelo en el cafetal esa que está ahí esa ahí esta es la que yo usé vamos a hacer café aquí hoy lo ponía como un saco para recoger el café por aquí nosotros le dábamos aquí se echaba el café y por el otro lado salía este la cascarita esto no sé de qué déjame retirarme esto no sé de qué pero dice de tabaco a lo mejor tiene que ir con tabaco safe block misma mirada esta es la que teníamos esta misma esta es la que nosotros usábamos así que mi gente ya vieron el museo de café por dentro que siempre que vengo solamente está del área de comprar el café hecho o en bolso y hoy por fin pudimos grabarlo así que desde Ciales y desde el museo del café a Jullir espérense que se me va a enseñarle esto miren qué lindo no olviden enseñarlo miren qué lindo allá allá arriba que dice el museo del café ahora sí mi gente desde Ciales del museo del café a Jullir que se me iba a enseñar